¿Qué es el push? El push es una opción para salir de este espejismo en el que vivimos, donde por controlar, creemos que controlamos, por sentirnos cómodos, entre comillas, por sentir que eso es predecible, no dejamos que la curiosidad, la capacidad natural de exploración del ser humano avance. Porque el liderazgo tiene todo que ver con dar ese empujoncito. Dar ese empujoncito desde la inspiración, no desde la obligación. Dar ese empujoncito desde el afecto, no desde la imposición. Dar ese empujoncito desde el ejemplo, no solo desde la palabra. Es un vamos juntos a saltar. El auténtico liderazgo, si es capaz de lograr algo, es que te ayuda a confiar. Te ayuda a confiar en que si saltas, hay vida detrás del salto. Hay vida más allá de lo conocido. Lo esencial de la zona de confort es que me da una curiosa sensación de que estoy seguro, de que estoy segura. No hay nada que la mente dualista del ser humano no enele más que sentirse segura. Y hará lo que sea por sentirse segura. Pero fijaos la limitación que esto genera. ¿Qué ocurre? Que cuando yo me asomo para cambiar, a lo mejor para explorar otro campo, otro tipo de relación, otro tipo de proyecto empresarial, otro tipo de proyecto personal, ¿verdad que es fácil sentir cómo uno se va encogiendo? Hacer como que os encogéis. O encogelos, encogelos. Te sacan una muestra de saliva y se ve perfectamente cómo ha subido el cortisol. El cortisol es una hormona que fuera de la producción normal del organismo, ataca todos los sistemas. Mata neuronas, destruye hueso, destruye músculo, sobrecarga el corazón, etc. Solo con la postura. Bueno, pues cuando nosotros nos asomamos fuera de la zona de confort, nos encogemos. ¿Por qué pensamos que no hay vida fuera de la zona de confort? Vamos a hacer una pregunta. ¿El agua estática, no en movimiento, a 99 grados puede mover algo? No. Pero a 100 grados sí. Porque genera vapor. Y el vapor mueve máquinas muy pesadas. No es justo, Mario, que por un grado se juegue todo. Es que sí es el compromiso. O es total o no es compromiso. Entonces, si yo me vengo aquí, estoy totalmente comprometido a que no me bajo de aquí. No me bajo de aquí. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy tensando el cerebro. Una metáfora. Entonces, yo estoy tensando y yo noto la incomodidad. Es verdad. Y noto cómo la respiración se me bloquea. Y noto el nudillo en el estómago. Y el cerebro, que no el cerebro, el programa, me está diciendo, vuelve, 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 siéntate, abandona. Pero como yo tengo un compromiso al 100%, no le doy una salida al cerebro. Y como la misión del cerebro es reducir mi dolor, si no le doy una salida, no tiene más remedio que buscarme una solución. Y es cuando se abre la ventana de la creatividad, la ventana de la inteligencia, y la persona que aquí era incapaz de hacer nada, de repente empieza algo que a ella misma le sorprende. Ojo con el push, porque el push lo hagamos nosotros o lo hagan otros. Tiene que ser un push lleno de firmeza y lleno de afecto. Y lleno de consideración y lleno de ternura hacia la persona. Está ahí. Y siempre un push como invitación, no como obligación. El proyecto de Women in Management de Mondaliz Internacional, lo primero que diría, es un proyecto desarrollado en España por el Equipo de Recursos Humanos de Mondaliz Iberia. Es una iniciativa en la cual nosotros no somos ajenos a la realidad que existe en el mundo empresarial de la falta de mujeres en posiciones de dirección, con lo cual queríamos potenciar el número de mujeres que teníamos en roles directivos. Yo creo que la gran novedad de este proyecto y la gran innovación versus otras experiencias que otras compañías han podido tener, como medidas de conciliación, o como poner guardería, o como forzar de una manera poco natural el número de mujeres en la organización, nuestra gran diferencia ha sido que nosotros hemos trabajado junto con las mujeres de nuestra organización, hemos co-creado junto con ellas qué es lo que necesitaban y hemos analizado necesidades. Gracias. 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 Gracias.